Muy buenos días, hermanos y hermanas. Gracias por estar aquí en Centro de Oración. Vamos a comenzar este culto de la mañana, este momento de oración, de testimonios, de agradecimientos, con eso, con una oración. Los que puedan, arrodillémonos y oremos. Querido Dios, muchísimas gracias por Cristo Jesús, la vida que nos permite vivir. Gracias por tu buen espíritu, nuestro Dios. Gracias, Señor, por inspirarnos y darnos el privilegio de buscarte esta mañana muy temprano, para algunos y para otros ya tarde. Gracias porque tú nos hablas consistentemente, nos das la oportunidad de conocer tu voluntad. Acepta este culto, acepta estas alabanzas, acepta los agradecimientos, inspíranos a testificar porque ¿qué no has hecho por nosotros? Bendito nuestro Dios y Salvador, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Número 38, número 38. Acepta este culto, en Cristo Jesús. El Salvador, el Salvador, el símbolo del Magno Rey Jesús. Los cielos cuentan a los que creen la gloria del Señor, la llama rima de la fe y alientan el amor. La mañana verá pues contigo, cuando esté yo del Cordero y de Moisés, el himno y tornaré. Muy buenos días hermanos, estamos aquí en culto y oración esta mañana. Aquellos que están con nosotros en internet, qué gusto. Aquellos que están con nosotros por conferencia también. Así que, ¿algún otro que quieran cantar hermanos? Otro número allí para que nos lo dirija la hermanita Angélica. Un especial. ¿Cómo se llama? 425, hermana Angélica, ¿cuál es? Se llama Cristo humanitario. Ok. 425. Hermana Angélica, ¿se lo sabe? Muy bien. Hermanita, diríjanos, vamos a aprenderlo. Ok. Bueno, yo me lo ofrendí, no puedo poner con la música, no puedo poner con la música. No, 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 cántelo así hermanito. Ok, vamos a ponerlo con el tema, que todo se te pasa, está bien. Ok, está bien. Escojamos alguno. Hermano Ramón, lo escuché por ahí, uno conocido. Sí, regálenos uno conocido, hermano Ramón. Ok. Cantemos el 520, hermana, el 520, muy conocido. Y el que no se lo sepa, definitivamente no hace culto en la casa en la mañana. Yo temprano busco a Cristo. ¿Se lo sabe, verdad, hermano Angelita? Ah, muy bien, adelante, pues. 520. 520. Cada día aprendo de él. Un gran día. Por la senda angustia así, sus tizadas firme y fiel. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, esto sé, murió para salvarme, yo perviente, de quien me mande, yo con gozo presto, sé su voluntad divina, aunque niño tierno soy, Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, esto sé, murió para salvarme, yo perviente, te amaré, a la puerta Cristo aguarda, Él me quiere libertad, yo confiando en su promesa, hoy invito a entrar, Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, esto sé, murió para salvarme, yo perviente, amén, amén. Hermanita Angélica, uno más. Muy bien. Tu voz llamando, suavemente susurrando, mi alma está hablando, trae tu cruz y ven en por de mí, seguire do tú me guíes, seguire do tú me guíes, seguire do tú me guíes, Era fiel que seguiré, iré en el huerto y también por el desierto. Y aunque viento y casi muerto, sufriré contigo, mi Jesús. Seguiré, do tú me guíes. Seguiré, do tú me guíes. Seguiré, do tú me guíes. Donde quiera fiel, te seguiré. Creé por ti, maestro, si el camino es siniestro. Tú serás refugio nuestro. Moriré contigo, mi Jesús. Moriré, do tú me guíes. Seguiré, do tú me guíes. Moriré, do tú me guíes. Moriré, do tú me guíes. Moriré, do tú me guíes. De obtener gran victoria. Moriré, que por mí, Jesús. Moriré, do tú me guíes. Moriré, do tú me guíes. Seguiré, do tú me guíes. Moriré, do tú me guíes. Donde quiera fiel, te seguiré. Amén. Amén, amén. Hermanos, gracias por acompañarnos en este servicio de canto. Aquellos que están en el internet o escuchen este estudio, cuando uno está en el teléfono o en conferencia, las voces no salen juntas, mucho menos alineadas. Pero es de todo corazón que cantamos al Señor y hermanas, hermanos, gracias por acompañarnos allí en estos cantos. Y sí, vamos a ir aprendiendo algunos otros más con la ayuda de Dios. Muy bien. En el libro de Salmos, capítulo 1, versículo 1, dice así. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. La Biblia dice, bienaventurado, este tipo de hombre, este tipo de mujer. Pero la pregunta es, ¿cómo es que no anduvo en consejos de malos? ¿Cómo es que no anduvo en camino de pecadores? ¿Y cómo es de que no se sienta en la silla de los burladores o escarnecedores? Y la respuesta está en el versículo 2. Antes, en la ley, en los mandamientos de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Hermanos, una cosa es creer, predicar, publicar los mandamientos. Y una cosa totalmente diferente es meditar en ella, no solo los sábados o momentos de estudio, sino día y noche. Usted y yo, como creyentes de los mandamientos, como creyentes de la ley de Dios, meditamos en ella día y noche. Yo creo que es muy difícil encontrar a alguien que de verdad lo haga, por decirlo así, 24 horas sin desviarse un poquito. Y aunque es muy difícil encontrar a alguien que lo haga del todo, esa es la meta de meditar en la ley y los mandamientos de Dios día y noche. Así que con esto en mente vamos a arrodillarnos, pedirle al Señor que bendiga esta meditación, pedirle de que nos hable. Vamos a pedirle a alguien ahí a la hermanita Anita que ore por nosotros, por favor. A thato o tal eto a la thena. Y tambiénLEAN, am. A todos. Cabremos con los las enseñanzas. Amoroso Padre, prevenido, a la bandera. Amoroso Padre, interno, que dormkan Emma destacó. Esta mañana estamos ante él, señor. Un grato a tu hijos. Un grato a tu amoroso Padre que estamos conociendo.. Ese rito que es una granidad para la available, a quien la dará. Muchas gracias. Señora. La verdad, creo que es una gran cantidad y es una gran cantidad de para nosotros, Gracias, Señor, por ayudarnos por ayudarnos, por ayudarnos, por ayudarnos en deseos de posibilitar nuestra reunión popular, Señor. Amén. Por ayudarnos, Señor, en un de los actos de ti, en vez de tu gracia, por tu estar en el de tu hogar, para que podamos hacer tu vestido en un nuevo espacio, como acaba de decir aquí, para que podamos hacer este disciple en un se psychological, y eso es Style, para que podamos hacer tuamián y cuando subisons. Un momento como siempre se calleran, tenemos el thatimiento deELGZ y 1ª cada vez que aboutirte lo su interior, y usted resp leve que se utiliza esa gente. Amén. Muy bien, hermanos, en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, que es el libro texto todavía, todavía se está leyendo el libro, vamos a ir a la página 255, donde nos quedamos ayer. Y dice así. Y es cierto que con nuestra propia fuerza no podemos obedecerlos. Entonces, por nuestra propia fuerza nosotros no podemos obedecer los mandamientos. Y cuando usted me dice a mí o yo le digo a usted de que no los hemos guardado, no podemos, usted tiene razón. Pero lo está haciendo en su propia fuerza. Entonces, de toda nuestra vida religiosa, como pueblo de Dios, como hijos, profesos, guardadores de los mandamientos, nosotros estamos guardando o tratando de obedecerle a Dios. ¿Estamos guardando sus mandamientos? Y dice aquí, les aviso que puse en silencio por el ruido que había por ahí, pero ahorita abrimos las líneas. Satanás había aseverado que era imposible para el hombre obedecer los mandamientos de Dios. Y es cierto que con nuestra propia fuerza no podemos obedecerlos. Pero aquí está el puente, aquí está la esperanza, aquí está posible lo imposible. Pero, Cristo vino en forma humana y por su perfecta obediencia, probó que la humanidad y la divinidad combinadas pueden obedecer cada uno, cada uno, cada uno de los preceptos de Dios. La única manera, hermanos, la fórmula, el código para poder obedecer feliz, alegre, la ley de Dios, es combinando nuestra fuerza, nuestra humanidad, con la divinidad. Y es sencillo, dejemos de excusarnos, y la verdad es que debemos dejar de excusarnos, hermanos. Ay, es que no podemos, ay, es que es imposible, y tiene mucha razón. Por eso es que tenemos que hacer uso de la gracia de Cristo, hacer uso de esa fuerza divina, hacer uso del Espíritu Santo, combinar nuestro esfuerzo, combinar nuestro esfuerzo con el esfuerzo divino, nuestra naturaleza con la naturaleza de Dios. Como dice el camino a Cristo, dice nuestra debilidad con el poder de Dios. Y lo que para nosotros es imposible, es posible para Dios, pero allí está el problema. Ni siquiera queremos usar nuestra propia fuerza, ni siquiera queremos condenar nuestra debilidad con el poder de Dios. Queridos hermanos, el reino de los cielos es sólo para los valientes. Si usted pasivamente quiere entrar al cielo, le digo hoy que está perdido. Y dígamelo a mí, porque yo también estoy perdido. El cielo no es para los pasivos, y no estoy hablando de los pacíficos, porque eso es bíblico. Los pasivos son todos aquellos que son lentos, para todos se quejan, todo les cuesta, es imposible. Yo amo a Jesús, pero no puedo clamidiarlo. Es que mamá, tú no me entiendes. Y es que esposa mía, tú no entiendes por qué yo te fallé. Y es que, mirá la lista de sus razones por lo que ha fallado, hombre o mujer. Estos son cristianos pasivos. No son guerreros espirituales. No son energéticos espirituales. No son personas consistentes en su salvación. La Biblia dice, eso está en Mateo, dice. El reino de los cielos, dice. Es arrebatado. Otras versiones dicen, los valientes lo arrebatan. Si usted no se avienta en el Señor, a vencer, a ser victorioso, usted va a ser débil. Siempre va a estar tropezando. Y es imposible llegar a guardar de verdad la ley. Hay una cita en este mismo libro. En este mismo libro. Espero conseguirla. Está en palabras de Vía el Gran Maestro. Los que tengan el libro allí, que es el que estamos leyendo. Y hay una cita donde la sierva de Dios nos hace un comentario tremendo. Vamos a ver si lo consigo aquí. Palabras de vida del Gran Maestro. Página 89 y 90. Hermanos, me da gusto estar aquí y qué bueno que usted también esté en línea. Pero como dice el apóstol Pedro, aseguremos nuestra salvación. Aseguremos nuestra elección. Hoy es el día, hermano. Hoy es el día. Si usted está esperando el 2015. O está lamentando que se fue el 2014. ¿De qué le sirve? Hoy es el día. Hoy es la oportunidad. Hoy es el privilegio de preguntarnos, Señor. ¿Soy guardador de tus mandamientos? ¿O solamente estoy pintado? ¿Solamente habla? Y cómo nos encanta hablar de los mandamientos. Y lo más triste es que ni siquiera hablamos de los mandamientos. Solamente hablamos del sábado. Nos encanta hablar del séptimo día. Pero guardarlo es otra cosa. ¿Qué me dicen del quinto mandamiento? Del cuarto mandamiento. Del primer mandamiento. Del último mandamiento. No codiciarás. ¿Qué tal de ese mandamiento no levantarás falso testimonio contra tu propio? O para los hijos. Honra a tu padre y a tu madre. Como dice la sierva de Dios. Ese mandamiento no tiene condición que diga. Ah, si tus padres son religiosos, entonces honralos. O si tus padres son malos, entonces no lo hagas. El versículo no dice eso. Pero hay muchos que acondicionan los mandamientos. Tremendo lo que voy a leer. Palabras de Dios del Maestro, pón 89 y 90. O todo o nada, hermano. O completos o nada. O combinamos nuestra debilidad, que hay que reconocerla, porque hay algunos que nos creemos muy fuertes, y están cada semana y cada mes luchando, una y otra vez, una y otra vez. Aquí no hay lucha de una semana sí y una semana no. Un día platicaba con un hermano, y yo le digo, hermano, ¿usted qué se ha hecho? Ay, hermano, aquí de vacaciones. Pero digo de vacaciones, yo lo veo a usted matándose a mi trabajo. No, 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 hermano. Vacaciones espirituales. Dios mío. Vacaciones espirituales. ¿En qué Biblia está eso? Dice así. No podemos ganar la salvación, pero debemos buscarla. Hermanos, hermanos. Pero debemos buscarla con tanto interés. Esa palabrita con tanto interés, hermanos, sobrepuja nuestro interés económico, nuestro interés profesional, nuestro interés de algún ser humano, sean los nietos, el marido, la esposa, el novio, la novia. No podemos ganarnos la salvación, cierto, pero debemos buscarla con tanto interés y perseverancia como si abandonáramos todas las cosas del mundo por ella. No hablemos de abandonar todas las cosas. Hablemos de con qué interés la estamos buscando. Hablemos de la perseverancia que manifestamos. Por eso la Biblia dice el que perseverare. Pero no termina allí. Dice el que perseverare hasta el fin. Este será salvo. Aquí viene lo más fuerte que dice la sierva de Dios. Hay algunos que parecen estar siempre buscando la perla celestial. Uy, uy, uy. Esto está fuerte porque esta gente siempre está orando. Son puntuales en la iglesia. Hasta llegan más temprano que todos. Esta gente predica. Esta gente conoce de profecía. Esta gente conoce los mandamientos. Lo vuelvo a leer. Hay algunos que parecen estar siempre buscando la perla celestial. pero ahí está la clave pero no hacen una entrega total de sus malos hábitos. Le dice la mujer ya no me grites. Yo así soy y que así me conociste. Ay, hermanito. Y hay algunas hermanitas así. Ay, hermanito. Estamos perdidos. Un mal hábito. Un mal rasgo de carácter. Sinónimo de perdición. Pero, ¿cómo, hermanos, si yo voy a la iglesia y conozco la escuela sabática y doy mis diezmos y yo llego puntual y siempre estoy en programas de oración? ¿Un mal hábito? ¿Qué tal del hábito de comer muy noche? ¿Qué tal del hábito de no cuidar la salud? ¿Qué tal del hábito del chisme? ¿Qué tal del mal hábito de dormir en el santo sábado de Dios? Algunos son muy visioneros en su salud y les encanta descansar, reposan en el santo día de Dios. Había pensado en eso. ¿Qué tal del mal hábito de comer en exceso? ¿Qué tal del mal hábito de pura tele, tele, tele? Empieza viendo noticias y termina, usted sabe que termina bien. ¿Qué tal del mal hábito, porque es un mal hábito, las relaciones entre la esposa y el esposo son adecuadas, apropiadas, parte importante e integral del crecimiento del matrimonio? pero, ¿qué tal en el exceso de eso? ¿O qué tal en el mal hábito? Oigan bien, porque de esto no se habla, del descuido de esto, del descuido hacia la esposa, del descuido hacia el esposo, del descuido hacia los hijos. hay muchos. hay hermana, ore por mis hijos, ore por mi hogar, y son rotundamente descuidados. Usted me dice, ¿descuidado en qué hermano? No cuidan sus palabras, no cuidan sus comportamientos, no se educan, no meditan, no reflexionen de lo que hacen, de lo que dicen, y lógicamente miren las consecuencias. Bueno, solamente les debo lo que dice aquí. Hay algunos que parecen estar siempre buscando la perla celestial, pero no hacen una entrega total de sus malos hábitos. Yo conozco de primera mano un hogar, el esposo pastor, la muchacha, no, la señora, no, hoy día están divorciados, ¿por qué? Porque al pastorcito le gustaba darle con el garrote, con el martillo, con la mano, poquito faltó que le sacara los ojos. Y usted dice, ¿pero cómo? Si es el pastor. Hermanos, las posiciones espirituales que tengamos ante el público no es malo. ¿Cómo estamos con Dios? ¿Será que parece que estamos siempre buscando la perla celestial? Pero no hacen una entrega total de sus malos hábitos. no mueren no mueren al yo, no mueren al yo, dice aquí, para que Cristo viva en ellos, por lo tanto, no encuentran la perla preciosa, no han vencido la ambición no santificada, paréntesis, entonces hay ambición santificada. y está escrito, ese no es el tema hoy, pero un día vamos a estudiar sobre la ambición santificada, pero aquí dice, por lo tanto, no encuentran la perla preciosa, no han vencido la ambición no santificada y el amor a las atracciones mundanas. Mencionemos uno, por ejemplo, el maquillaje. ¿Cuándo la Biblia dice que nuestras hermanas se pinten y hermanas con cariño o cortarse el pelo o pintárselo? Ya ni siquiera vamos a hablar de maldad, porque espero que usted haya vencido esa fiesta pagana. ¿No han vencido la ambición no santificada y el amor a las atracciones mundanas? ¿Qué me dice, hermano? ¿Qué me dice usted con las atracciones mundanas? Por ejemplo, el fútbol. Yo conozco hermanos que son tan que son tan devotos al fútbol, a esta atracción mundana, que si su equipo juega en sábado, ellos descansan, se aseguran de descansar en este santo día. pero en la casa con la tele prendida o están en la iglesia con el celular ahora que todo se puede ver aún en el servicio divino. El servicio divino dándole gracias a Dios porque su equipo metió el bol. ¿Cuál es su atracción mundana? ¿Qué es lo que nos está impidiendo hacer una entrega total? Porque debido a eso no podemos guardar los mandamientos, solo estamos intentando. Parece que los guardamos, parece que los creemos, parece que los predicamos. Ya vamos terminando, mire lo que dice aquí, tremendo, esto es lo más fuerte que los puedo leer, pero claro. No han vencido la ambición santificada y el amor a las atracciones mundanas. Queridos jóvenes, no quiero irme de esta parte, porque hay jóvenes oyéndonos también. Esa muchachita mundana, pagana, que no conoce de Dios ni quiere conocer, te va a llevar a la perdición y de seguro un desastre matrimonial, como hemos visto una y otra vez en nuestros hogares. Y ahí están los padres. Ay, mi hijo, aunque tengo una noviecita, yo soy feliz que le den cariño y amor. No solo termina teniéndonos en la casa viviendo, sino que al rato ahí está. Pierde y pierde el tiempo. Ay, oremos por ellos. Ay, pobrecitos. Orar por quienes? Por gente rebelde que no quiso obedecer. Hay gente que necesita oración. Usted no encuentra allá al padre del hijo, que lo digo, orando por su hijo. El hijo se quiso ir y se fue. Y cuando quiso regresar, regresó, regresó por su propia cuenta. La Biblia no dice que él se la pasó de rodillas orando, orando, orando. Hay gente que va a hacer lo que quiere hacer, como vemos muchos de nuestros hijos hoy día. o muchas de nuestras hijas. Lo peor, hermanos, es que no solo dejamos que sean atraídos por las cosas mundanas, sino que en casos nuestras hijas conocedoras de Dios y de su palabra, que claramente le dicen los padres, no dejéis que vuestras hijas se vayan con los impíos. No solo dejamos que se vayan, luego los recogemos, los dejamos estar en la casa y tristeza todavía, sin estar casados, en el interio, por mi casión, en vivo y a todo color. Y oren por mis hijos y mi hogar. No sé qué está pasando, siento que Dios me está dejando. No le vaya a pasar a usted lo que a veces pasa. Hoy día los hijos se casan a escondidas de todos y todos salen menos la iglesia, el pueblo. Ah, ¿y por qué lo hicieron a escondidas? Ah, gato encerrado, gato encerrado. Y no me digan, ay Miguelito, ay qué duro. Hermanos, si nosotros no empezamos a limpiar la casa ahora, ¿cuándo la vamos a hacer? Si hoy no empezamos a poner las cosas en orden, ¿cuándo lo vamos a hacer? Por eso es que estamos guardando los mandamientos a medias, la palabra de Dios a medias, por eso Satanás se burla de Dios, de nosotros y de los mandamientos de Dios. Y usted podrá hacer toda una lista en la que estamos errando y hay que hacerla, hermanos, hay que hacerla para que seamos motivados a buscar a Jesús de otra manera, nos vamos a perder. Bueno, si no me creen, les termino de leer aquí el pensamiento dice, palabras de el gran maestro páginas 89 y 90, son casi cristianos, aunque todavía no totalmente, parecen estar cerca del reino de los cielos, pero no pueden entrar. Casi, 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 pero no totalmente salvos, significa ser no casi, sino totalmente perdidos. Palabras de vida del gran maestro páginas 89 y 90. Si usted está en el casi, si yo estoy en el casi, estamos totalmente perdidos. A menos que busquemos al cielo con alínco, con todo el interés, con toda la perseverancia y combinemos nuestra debilidad, nuestra imposibilidad con el poder, la gracia y la posibilidad divina, de otra manera estaremos totalmente perdidos. Palabras de día gran maestro 255 Satanás había aseverado que era imposible para el hombre obedecer los mandamientos de Dios y es cierto que con nuestra propia fuerza no podemos obedecerlos, pero Cristo vino en forma humana y por su perfecta obediencia probó, demostró que la humanidad y la divinidad combinadas pueden obedecer cada uno de los los receptos de Dios Amén Muy bien, si hay algún comentario lo vamos a tomar, voy a abrir aquí las líneas Adelante hermanos algún comentario Sí, yo siempre he dicho que nosotros somos los predicadores pastores y los grandes predicadores que dicen que no podemos dejar de pensar Amén Cristo vive en nosotros en esa parte de toda la ley que si entregamos el yo a Cristo podemos hacer las cosas yo siempre he luchado con esto he discutido con este que dice que no es posible pero tenemos que llegar un día a dejar de pecar no dejamos de pecar Cristo nos salva del pecado eso lo digo bien pero no es el pecado si seguimos pecando estamos perdidos la gente no quiere que le digan que están perdidos pero es una realidad es una realidad no es que estemos jugando estamos diciendo que el que no se entrega completamente a Cristo no puede guardar los mandamientos y si no guarda los mandamientos no puede ser así de sencillo hermano y lo más triste es que los que hoy no lo crean dice ahí llegarán a las puertas pero no van a entrar hermanos es como que usted y yo nos vayamos por decir alguna actividad a Nueva York, a Los Ángeles a alguna de las ciudades grandes donde usted estaba ansioso de entrar a ese programa, a ese show a esa actividad y cuando llega no solo no puede entrar, no solo no lleva el ticket o el boleto sino que la puerta está cerrada pero bueno Dios en su misericordia ayer teníamos un estudio en vivo o sea no fue ni en internet ni por teléfono y estudiábamos de que tenemos que asegurar nuestras convicciones porque hoy día Satanás está haciendo todo por meter una semilla de duda una semilla de desobediencia una semilla de lascivia, de licencia de pecado de orgullo de chisme de ira de malicia hermanos oigan una semilla una vez él siembre eso y en realidad Satanás no tiene que sembrar por naturaleza nosotros tenemos buen terreno para el pecado tenemos que sacudirnos hermanos como dice Lucas 15 versículos si no me equivoco del 11 al 18 en uno de esos versículos dice y el hijo pródigo volviendo en sí dijo ¿qué hago aquí? a menos que un día un momento un instante despertemos y digamos ¿qué está pasando conmigo? nací en la iglesia estoy en la iglesia por décadas llevo tiempo en la iglesia en el mensaje en la verdad ¿qué está pasando conmigo? en el carácter en mis malos hábitos y hermanos si me están oyendo ya parémosle ese juego de divorcio y separación y casarse una vez y otra vez y otra vez y de últimos están tan cansados de casarse que terminan solo viviendo juntos para ver si esto va a funcionar ya parémosle a estas cosas que están avergonzando a Dios pero al final dice ahí hermano Ramón la muerte al yo la muerte al yo yo veo esto tal vez es demasiado vago demasiado débil el ejemplo que voy a dar pero comparo la muerte al yo hermano como yo no sé si ustedes han tomado algún té de ajenjo es amargo hermanos usted puede estar enfermo usted puede tener cáncer pero tomarse ese té de ajenjo una agua de ajenjo cuesta que pase en la garganta pero si usted quiere sanarse si usted quiere desentoxicarse si usted quiere lograr una limpieza y sabe que es lo único que puede tomarse lo tiene que hacer y tenemos que hacer que esto sea digerido que lo podamos considerar en serio porque hermanos Dios no miente hay un versículo en Mateo no recuerdo exactamente donde donde dice porque angosto dice es el camino y pocos entran en él pero en el camino ancho van muchos a perdición hermano Ramón hoy día yo digo cuando hablamos del tema de los 144 mil de verdad hoy 144 mil a comparación de 8 en los días de Noé a comparación de 1 en los días de Lot porque ni la mujer se salvó y eso dice mucho pero no se no se preocupen hermanos también hubieran mujeres que se salvaron y que fueron fieles como Elizabeth como Débora como María o sea hay de mujeres a mujeres como hay de hombres a hombres pero allá ¿cuántos salieron? salieron cuatro al final la Biblia sólo habla de Lot como justo luego tenemos en los días de Cristo a 12 en los en 1844 dice que de miles y miles que esperaban a Cristo sólo quedaron 50 en 1888 solamente encontramos a tres John C. Wawner y a la hermana White con el mensaje de justificación por la fe hermanos es de pensarlo y la verdad el que se va a perder se va a perder porque no quiere aferrarse de Cristo o sea nosotros nos vamos a perder porque queremos perdernos pero salvarnos está todo a nuestro favor para salvarnos hoy hermanos hoy propongamos ser hacedores de los mandamientos no intentos de guardar se puede si Dios dice que se puede se puede hermanos y si la mente le dice no se puede usted dígale si se puede dígales dígaselo una y otra vez hasta que un día un día nos vamos a encontrar de verdad tan liberados en Cristo guardando guardando tan fácilmente como tomarnos un vaso con agua los mandamientos de Dios algún otro comentario si no pasamos a agradecimientos y peticiones adelante hermano ayer ayer que estaba en la lección dijo el hermano que estaba diciendo la lección tú lo conoces al hermano Vega si dice que no vamos a poder dejar de pecar hasta que Cristo nos transforme eso fue su comentario dice que no vamos a poder hasta que Cristo nos transforme si de seguro de seguro él se refería a la segunda venida de Cristo esa es una teología que que ha estado gobernando demasiado en el pueblo y la verdad que la mayoría lo cree de que no podemos vencer el pecado no podemos dejar de hacerlo malo hasta la segunda venida de Cristo cuando de ahí utiliza el universo que dice y seremos transformados en una vida cerrada de ojos si usted quiere esperar hasta allá espérelo yo le aseguro basado en lo que hemos leído que no vamos a entrar Pablo dijo Pablo que dijo hasta que me muera entonces voy a ser verdaderamente fiel no Pablo dijo ya no vivo yo cuando ahora ya no vivo yo nada más vive Cristo en mí es simple hermanos Miguel tiene que desaparecer y Cristo tiene que vivir usted tiene que desaparecer y Cristo tiene que entrar no hay otro camino pero allá en Apocalipsis 3 20 donde está Jesús en la iglesia donde está afuera y en la vida personal donde está afuera una vez Jesús está afuera vamos a seguir igual no puedo no se puede ustedes son fanáticos ustedes se creen muy santos no no nos creemos muy santos Dios dice que debemos de ser santos y hermanos la psicología permítame hermanito la psicología que tenemos es tan carnal es tan fácil justificar el mal hoy día el enemigo nos hace sentir bien es que eres débil es que en este mundo nadie puede vencer no 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 si se puede vencer por eso dice la sierra de Dios que Jesús no vino como Dios a la tierra vino como humano para mostrarles mostrarles como un humano agarrado aferrado 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 de Dios puro y obrado adelante hermano que nos toca nos toca a nosotros limpiar defecto de mal carácter porque Cristo no hará esa obra que nos toca a nosotros está muy equivocado porque la sierra del Señor lo dice muy claro en el evento el último día nos toca a nosotros limpiar todo un efecto de carácter porque Cristo no lo va a hacer por nosotros así que como tú dices que está esperando que Cristo lo haga al final no va a mostrar así que hermanos y hermanos de algo que nosotros tenemos que limpiar nosotros nuestro poco carácter yo vivo luchando y lo digo y yo que lo sabe y todo el que me conoce sabe que yo tengo problemas con el carácter pero yo estoy luchando para que el Señor entonces me ayude porque ahí si yo mucho el Señor me puede ayudar a limpiar el defecto del carácter pero si yo no lucho el Señor no va a hacer la obra que yo tengo que hacer por eso adelante yo considero que ya después que nosotros tomamos la decisión de seguir a Cristo nosotros no podemos seguir participando a las cosas que nosotros participábamos en otros tiempos porque por eso dice la cosa tiene que pasar un todo con esta nueva nosotros no podemos vivir lamentando hay que la carne debe y que por eso yo hice esto porque cuando usted está en la roca en Cristo Jesús aún le dejan pensamiento usted sabe que va a irlo porque cuando Cristo vive en usted usted no anda pensando en las cosas carnales aún se pretende usted aprende a recasarlas porque por eso dice que no participéis de las obras de la siniebla sino más bien de perderla porque en el conceso es que van a hablar de lo que ellos hacen en secreto a todas las cosas por lo que ellos tienen evidencia por la luz son únicas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo por lo cual dice de tu tierra que tú te duermes y levantas de los muertos como la gente está en la escuta en el mundo y otro adentro y levantas de los muertos y te alumbraron en el Cristo miras con convivencia con grande no como necio sino como sabio aprovechándote en el tiempo porque han sido normal y pues nadie a mi yo no le digo que nosotros como deberes de pecado por medio de la nieva pero después no me dice a mi que usted tomó una decisión con Cristo usted lo ha permitido en las cosas malas porque eso sucede cuando usted está con un día puera y otro pie en la iglesia pero si usted se pega y se lleva de las cosas que Cristo le dice porque el asalto usted no puede vivir en duda ni haciendo cosas que usted no debe de hacer aparte hay que apartarse del pecado todo lo que se puede llamar pecado apareciendo todo lo que si no haya malas cosas como usted dice hermano con nuestro tío y todo muy divinamente o si el hijo yo lo dejo que anda con la novia porque está que anda por ahí porque anda con la novia porque estamos tratando cosas muy divinanas para justificarlo a nosotros mismos que estamos cuidando de nada porque Dios no mandó nada era pecador pero no ha pensado Jesús se murió con nosotros la cruz y esa cuestión que de la mano puede ser hermano no jugando con el pecado porque Dios no fue estimulado amén hermana usted usted lo dijo extremadamente claro no podemos jugar hermanos miren hoy vamos a dar cuentas a Dios por jugar con un pensamiento porque es que hoy muchos de nuestros líderes ministros obreros están cayendo porque nosotros seguimos cayendo porque seguimos en pecado porque nosotros mismos así lo estamos pensando por no predicar como debemos o mejor dicho por no leer y aplicar la palabra como debemos nos estamos dando libertades libertades que después tienen consecuencias de salvación hermanos esta mañana es una invitación a renovar nuestros votos con Dios cada día tiene que ser mejor y siguen esa lucha hermano hermano Ramón es una lucha constante es una lucha la lucha con el yo dice el apóstol Pablo en segunda de Corintios capítulo cuatro versículo dieciséis dice por tanto no desmayemos antes aunque nuestro hombre exterior se va desgastando o sea se va siendo viejo el interior el del alma el del carácter en pero se renueva de día en día hoy estamos renovando hoy en Cristo somos mejores somos vencedores tenemos la victoria podemos triunfar es posible hermanos tenemos que repetirlo leerlo una y otra vez porque debido a la psicología debido a los conceptos que hemos formado no se puede yo soy débil vivimos en un mundo pecador hasta que Jesús venga él nos entiende ha metido a muchos si no es que a todos en un desvío moral en un desvío espiritual en un desvío inapropiado que al final va a ser la perdición muy bien si hay un último comentario adelante y si no tomamos vamos a hacer una oración y tomamos los agradecimientos si hermano aquí tengo una cita de ese 2 12 que dice ocupados en nuestra salvación con temor y temblor amén pues es lo que estamos diciendo de que cuando dice y con temor y temblor no es con miedo sino es con respeto con con esa preocupación de perdernos por eso Jesús le dijo mejor dicho Pablo nos dice el que piensa porque hay que pensarlo el que piensa que está firme que dice miren que 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 chistoso es esto hay muchos hermanos que dicen ven Pablo dice que no hay que pensar que hay que estar firme porque si no vamos a caer no 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 lo que él está diciendo es oigan si ustedes dicen que son hijos de Dios cuídense como hijos de Dios si ustedes piensan que son pueblo de Dios actúen como pueblo de Dios el que piensa estar firme lo que es bueno pensar que es lo único que tiene que hacer cuidar de no caer muy bien hacemos una oración entonces el señor hermano el señor también dijo ya perfecto como vuestro padre que significa eso que tenemos que soltarlo el 100% hermana hay mucho que hablar pero hoy vamos a dejarlo es suficiente para meditar y vamos a hacer una oración este hermano Ramón por favor cierre la meditación inmediatamente entramos agradecimiento amén amén señor a entender y a ponerlo en práctica porque Cristo vino para darnos el ejemplo de que la humanidad dedicada a la divinidad podemos obedecer totalmente todo lo que queremos para honra y gloria gracias padre con esta meditación no queda en los días sino que quede en este pensamiento que podamos meditar día y noches como dicen para declaración que podamos meditar amén 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 señor amén amén muy bien gracias hermano por la oración hermanitos su agradecimiento cuál es su agradecimiento esta mañana o una petición que tenga seamos breves y al punto adelante quien quien es primero amén así que el hermano pide por pide por janet y santiago una pareja un matrimonio muy bien alguien más hermano yo quiero que oren por luis un muchacho que que no no se ve pero me llamo esta mañana para contarme algo porque tiene una persona que está muy adquirido un problema que tiene por ese problema yo le expliqué todas cosas y entonces pero quiero que oremos por el hermano porque es un muchacho que tiene un buen sentimiento y yo le he llevado a la iglesia ¿cómo se llama él hermana? se llama luis luis ok muy bien orar porque tiene un problema que me dice que lo tiene perturbado cuestión de conciencia ok tú tiene muy perturbado yo le digo que no es pecado que hace ni pequeño que Dios no pueda perturbar amén hermanita vamos a orar vamos a orar por luis cáncer y alguien que tiene tumor en el cerebro muy bien seguro si hermano adelante adelante hermano yo primeramente quiero que ore por mi por mi hijo ok y luego por unas cuatro personas que están entrando en el estudio ok he tenido la oportunidad de estudiar por mensaje con unas hermanas que ellos viven en México ok y entonces estamos entregando el estudio y otros hermanos que son de la república dominicana que están también estudiando y pues las pido por ellos ¿no? se llama Juana Vares la que vive en México y la otra se llama la república dominicana es marcha otra se llama Nancy y otra es Carmen Ventura Amén hermano Amén ¿alguien más hermanos? Breves y el punto seguro hermana aquí lo estoy poniendo en la lista a este hermano Miguel que está en el hospital muy bien muy bien ¿alguna otra petición hermanos? ¿algún agradecimiento? si Génesis usted agradece por mami ok por mami vamos a orar por mami ¿por alguien más hermanos? hermanas rompe el silencio dígale señor necesito esto agradezco esto muy buenos días hermana martita díganos yo estoy agradeciendo a Dios por todas sus bendiciones por darnos la vida la salud por sus cuidados por su amor que es lo que tiene para con nosotros y todas las necesidades que uno necesita soy muy agradecida por todo a Dios y también agradeciendo a usted por el mensaje que nos trae este día y el muchacho llamó ya cuando era casi la doce que estaba escuchando el mensaje y parecía que estaba hablando a nosotros cuando lo que usted decía cambiar nuestro modo de ser y que hoy por nuestra vida espiritual en especial por mi esposo por mi misma por mis hijos y también por nuestra por la iglesia donde asistimos que Dios nos ayude a hacer de lo mejor a que como mi esposo dice ellos no quieren piensan que somos estremistas o algo así yo digo pero nosotros tenemos que hacer lo que Jesús nos pide por el resto digo no importa lo que digan lo que hablen lo importante es que nosotros tratar de cambiar y hacer lo que Jesús está haciendo que debemos cambiar entonces que quieras que oras por nuestra vida espiritual y muchas gracias por los hermanos también que oran por mis hijos por mi familia que estoy tan agradecido a Dios por todo su amor y muchas gracias hermano por el mensaje de esta mañana bendito Dios hermana bendito Dios adelante yo también yo también ¿salo? si adelante hermano yo también quiero darme gracias yo también quiero darme gracias al Señor por haberme dado el gran privilegio de haber participado en este tema esta mañana gracias a Dios por hermano Miguel porque tiene la buena tan linda disposición en ayudarnos a crecer es lo mejor hermana ese es el mejor objetivo muy bien hermana alguien más hermano hermano yo quiero pero tenemos que considerar este versículo de la primera de por el 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 claro que sí hermanita ¿cuál es su nombre hermana? hermano por todos por todos los los matrimonios y los de la inmigración que no es porque están luchando con eso y pues el mensaje con todos los hermanos que están en el mensaje y en el futuro claro que sí hermanita como dijo Jesús Jesús dijo oro por estos y por los que han de venir amén hermana alguien más hermano yo también le quiero dar gracias a Dios por tener un nuevo espectáculo en el cual he escuchado ese mensaje y cada mensaje que estoy escuchando es como si Dios me reprendiera a mí yo le doy gracias a Dios por eso y pues por seguir orando pues por mis hijos por los nietos tú sabes que y pues no uno no puede hacer nada pero la oración mueve montaña entonces yo quiero que sigamos orando no nada más por mis hijos o mis nietos sino por cada familia por cada hijo que las hermanas tengan tengamos o por cada nieto para que Dios nos ayude a dar un buen testimonio y para que ellos también se unan los nuevos gracias por este mensaje por haber conocido este mensaje tan hermoso en el cual que no volverme a alejar amén seguir firme venga lo que venga seguir firme pero que me ayude también a quitar mi Dios a quitar todo lo que me estorba amén amén por eso dice la Biblia y a veces no nos gusta reflexionar solo leemos las cosas la Biblia dice el que perseverar hasta el fin este estará salvo entonces si importa y no importa si hemos caído si importa para que nos levantemos y no importa si ya nos levantamos lo que importa es permanecer firmes hasta el fin así que que el Señor me los bendiga alguien más que quiera agradecer alguna petición hermano yo quiero también dar gracias a Dios por sus bendiciones y por cómo lo gusta su hermano Miguel para ayudarnos gracias por todo esto me es muy difícil pedir pedir pero por mi un millón mi destino creo necesidad de nuestra vida si hermana para eso estamos aquí no solo para predicar sino para apoyarnos para orar para para esto así que tenga fe y que el Señor la va a escuchar y va a escuchar su petición cualquiera sea si es privada déjale déjale déjeselo a Dios con fe si es pública pues igual oraremos pero el Señor dice y lo que a veces pasa es que no hemos tomado propiamente lo que Dios nos dice dice el que a mí viene no lo echo fuera hay otro hay otro versículo cuando yo tengo momentos difíciles que es uno de mis preferidos salmos 23 1 dice Jehová es mi pastor pero a mí me fascina cómo termina ese renglón dice nada me faltará y eso de nada me faltará incluye problemas accidentes pleitos circunstancias pruebas conflictos también eso no nos va a faltar porque nos modela nos hace nos forma y acuerdas hermana por más hundidos que estemos como le tocó a Jonás yo le recomiendo les recomiendo a todos leer Jonás capítulo 2 qué hermosa experiencia tuvo Jonás allá a veces la mejor experiencia es en la desgracia más grande donde uno de verdad se encuentra con Dios amén 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 hermana si no me equivoco usted es la hermana nos da su nombre para apuntarla aquí en la lista hermana Susana con gusto hermana hermanos aquellos que tengan una lista pongamos a la hermana Susana y su petición muy bien alguna otra persona hermano que quiera agradecer tenga algún testimonio una petición y mientras alguien diga yo esta hermana la que acaba de hablar humildemente le digo yo he visto he escuchado he testificado en este humilde centro de oración hermana Dios Dios ha hecho milagros de salud de dinero de familia de hijos de matrimonio milagros hermano o sea un milagro es algo imposible para nosotros pero hay que tener fe hay que tener fe bien bien algún otro hermano alguna otra hermana si no vamos cerrando mientras vamos cerrando hermanos este hoy en la tarde en este programa hay varios programas de salud pero en este programa de la verdad profética este todos los el último domingo de cada mes tenemos un tema de salud el último domingo de cada mes a las 5 pm hora de california 7 pm hora de texas 8 pm hora de nueva york así que hoy en la tarde a esta misma línea tenemos un tema de salud están invitados inviten a otros y todos los días todos los días no siempre estoy yo en realidad está aquí la hermana alegría encargada de este programa este gracias a dios ha estado bien viajando visitando a la familia y que bueno y aquí estamos ayudándola pero todos los días hay oración hay testimonios hay agradecimiento hay petición aquí en este programa todos los días hora de california 7 am hora de texas 9 am hora de nueva york 10 am y todos los viernes a las 5 hora de california a las 7 hora de texas a las 8 pm hora de nueva york y todos los sábados a las a la 1 pm hora de california a las 3 pm hora de texas y a las 4 pm hora de este nueva york y quisiera poner en oración si ustedes me ayudan tenemos un proyecto y es introducir un nuevo programa aquí en esta línea y es un programa sobre consejería familiar ya llevamos un año orando y viendo como traerlo porque es uno de los temas muy necesarios el hogar la familia los matrimonios los hijos un tema dedicado solamente a la familia que tan pronto lo podamos traer no sé pero estamos poniéndolo en oración para que el señor nos abra las puertas nos dé oradores y gente con autoridad y sabiduría del cielo para hablar de ese tema porque hermanos nuestros hogares están siendo destruidos carcomidos infectados están con cáncer espiritual emocional psicológico dios lo necesitamos tiene que intervenir tenemos que dejarle que el intervenga porque de otra manera hermanos nuestros hogares están necesitados y alguien tiene que alzar la voz así que les pongo esto en oración este un programa sobre consejería familiar si el señor lo permite muy bien algún otro hermano o si no damos por terminada nuestra reunión muy bien este alguien quiere orar alguien puede orar quien guste pero breve y al punto escojan un punto por el cual orar o alguna petición y yo termino con una oración quien dice yo ok quien más dijo ok muy bien les recuerdo la lista que hay hermanos se pidió por janet y santiago una pareja se pidió por el hermano luis un joven que no conoce del señor queremos que conozca y venga a los pies de cristo se pidió por este alguien que tiene cáncer y una niña que tiene un tumor en el cerebro se pidió por el hermano darío y su hijo el hermano darío pidió por cuatro hermanas mexicanas y de república dominicana este se pidió por el joven miguel que está en el hospital en este momento génesis pidió por mamá por mami que es mi esposa este nuestra hermanita marta agradeció a Dios por la vida por su familia pidió por su iglesia este también nos dieron gracias a Dios por el mensaje también una hermana agradeció porque cumplió años pidió por su esposo y casos de migración y nuestra hermana Susana está implorando a Dios que intervenga en su necesidad actual así que esta es la lista escojan algo específico y si no yo termino con una oración al final mencionando la lista oremos querido Padre que te hace los cielos hemos de la de la te llamaste a los muchachos a Miguel López Amén a Luis Señor a Luis Santiago Señor voy a poner a tres personas para implorarle Señor que toque esos corazones que se mete en Miguel que ha luchado mucho yo lo conozco desde chiquito y Señor que usted puede poner sus manos amadoras y que ese problema pueda ser resuelto Amén que puedan fluir en la sangre y que puedan tener vida y salud también a Luis como dice Antonio Señor que no lo conoce pero ella que lo cuento a ella no sé cómo se comunicó ella ni con ella pero que la cuento así también llamé Santiago que me llamó ayer sí sí señor pidiéndome consejo y oración por su señor que está en el estado lo ponemos en sus manos también y también señor una petición en mi corazón que es usted pueda tocar nuestros corazones y que en este nuevo año cambiemos señor el pensar y el actual de nuestra vida Amén 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 Adelante hermano Eterno Padre que tu morada es que la factura de los cielos de la que alguna vez nos esperamos por la oportunidad que nos da de estar aquí en tu presencia para pedirte perdón por nuestras debilidades por todo lo que te hemos faltado y así suplicarte Padre bendito que seas con cada uno de los que estamos aquí en la línea Amén ser con cada enfermo son muchos los enfermos Padre tanto físicamente como espiritualmente necesitamos de ti todos estamos enfermos espiritualmente nos suplicamos en tu infinita misericordia que seas con cada uno de nosotros con cada una de estas decisiones que se han llevado a cabo con cada agradecimiento que tenemos hacia ti por habernos dado la oportunidad de conocer tu palabra y de que cada mañana podamos Señor estar dispuesto a escuchar cada mensaje que tienes para el crecimiento de nuestra vida espiritual por cada hermano por cada matrimonio ayúdalo con reflexiones ya que ellos puedan sobrellevar su vida juntos porque es su matrimonio gracias por gracias por Janeth y por Génesis porque ella ha tenido por tu mamá con ellos con cada uno con tu mamá con Miguelito con la niña amén ser con ellos en paz y todas doble porción de tu Espíritu para que ellos fueran de adelante y fueran aislarnos cada día con estos mensajes y a los que ellos ven lo reprenden pero eso es para el crecimiento de nuestra vida espiritual gracias por cada mañana y gracias a los hermanos en el nombre de Jesús que te damos todo y te explicamos que nos ayude a cambiar nuestra forma de vivir gracias amado Dios en el nombre de Jesús amén amén ¿alguien más quiere orar? bueno un eterno Dios y Padre nuestro que mora en los santos cielos un agradecido de santo bendito Dios por habernos subido esta necesidad por viviente que tenemos como pueblo amén gracias por haber enviado esta mañana hermanada del cielo amén en aquellos tiempos el pueblo de Israel la rechazó ayúdanos Dios que nosotros como pueblo que somos suyos que podamos asesorar la abraza y recoger el hermano del cielo y que podamos oh Dios alimentarnos de ello y para amén amén a cada hermano que tiene este precioso mensaje que no dale fuerza de la gracia para que trabaje en su causa y nosotros como oyentes no solamente seamos oídos oídos amén 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 oremos hermanos querido Dios por fe en Cristo entregamos esta lista de peticiones de agradecimientos de testimonio señor todo este año día tras día tu hija alegría y otros que han participado en dirigir el programa han traído ante ti listas señor agradecimientos testimonios de tu amor de tu gracia milagros que has hecho te queremos agradecer y seguimos implorando señor por las peticiones de este día te rogamos por las peticiones que nos someten por escrito vía internet facebook o el correo electrónico por favor alcanza tu pueblo si nuestra fe no es suficiente que la fe de Jesús nos cubra y mueva tu brazo señor para actuar en nuestro favor perdona nuestros pecados danos el valor señor de odiar el pecado danos la capacidad de vencerlo porque unidos a ti podemos ayuda todos los que luchamos con el carácter que nos damos cuenta que no estamos donde debiéramos estar espiritualmente que vemos nuestra necesidad y por favor señor de manera muy especial te imploro que te manifiestes en favor de la hermana Susana dale de acuerdo a tu voluntad y gracias porque hoy hoy pudimos estar aquí te damos la honra y gloria bendícenos consistentemente ayúdanos a depender de ti declaramos victoria declaramos bendiciones declaramos tus promesas nos declaramos hijos tuyos y por lo tanto heredero señor de todo lo que has prometido en el nombre de cristo jesús amén amén un feliz día a todos recuerden el tema de salud en la tarde están invitados invitan a alguien hasta pronto feliz semana amén de salud lo que nos ha